¡Uh! ¡Vídeo nuevo! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo video. El video de hoy vamos a ver algo muy chévere y es cómo planear nuestra pedal board en línea antes de comprar los pedales, antes de comprar la misma pedalera. Vamos a basarnos en las pedaleras de Pedaltrain, sin embargo, esto es como una aplicación de ellos para poder mirar. Sin embargo, Pedaltrain ahí tiene como las medidas de la pedalera. Lo que en mi caso hago es que ustedes saben que yo uso es Mountain Racks, entonces yo planeo mis pedaleras ahí, pero obviamente le digo a Mountain Racks, que me gustan mucho más, son más custom y más chéveres, le digo a Mountain Racks, mira, estas son las medidas que yo quiero porque la quiero hacer de tal manera y les envío la foto. Es algo súper, súper sencillo. Para hacer las pedaleras en línea vamos a entrar a este sitio web que les voy a dejar acá y pues vamos aquí al computador. Así que vamos. Listo amigos, llegamos entonces al video. Prácticamente lo que vamos a hacer es planear nuestra pedalera. Para esto vamos a abrir una pestaña. Vamos a abrir esta página que se llama pedalboardplaner.com. Hacemos Enter y es una página de Pedaltrain para que nosotros podamos planear nuestra pedalera como nosotros queramos, a las medidas que queramos. Y pues bueno, aquí simplemente esto es como un saludo que nos dan y vamos a ir aquí, planear nuestra board. Muy importante esta pantallita de acá porque acá lo que nos dan es todos los modelos de Pedaltrain que hay. Sí, más que todas las medidas. Entonces está la Nano, que es la más pequeña, la Nano Plus, Metro 16 y bueno, hay bastantes aquí. Sí, y cómo ustedes pueden mirar las medidas de esto? Yo básicamente miré en internet, puse medidas Pedaltrain, busqué y me salió esta que está acá. Aquí prácticamente les da las medidas de la Nano, la Nano Plus, les dicen más o menos las medidas de todo. Vean aquí está como la medida. Entonces básicamente ustedes les pueden decir a Mountain Racks, mira, yo quiero mi pedalboard de tantos centímetros igual a la Nano Plus. Y digamos, esta es flat, entonces yo la quiero que la hagan un poquito más inclinada. Se puede hacer. Esa es la ventaja de Mountain Racks, que ustedes la pueden hacer con el color y medida y todo que quieran. ¿Listo? Entonces, bueno, básicamente es eso. Entonces, digamos, en este caso vamos a armar o voy a armar una que me va a llegar pronto de Mountain Racks, que es una Nano Plus más o menos, que es una Junior chiquita de Mountain Racks, que básicamente nos van a caber ciertos pedales. Entonces, este control que hice acá, panel de control, es muy importante porque acá vamos a seleccionar la pedalera a la medida. Acá vamos a seleccionar la marca del pedal. Entonces, en este caso voy a poner de primeras mis pedales JHS, mis Overdrives. Entonces voy a buscar acá la marca JHS y acá me hice el modelo. Entonces voy a colocar primero mi Morning Glory. Morning Glory. Aquí le damos Add Pedal, Agregar Pedal. Lo agrega y básicamente aquí está. Entonces, listo. Lo voy a poner de primeras. De segundas quiero el Moonshine. Entonces ya no necesito, como es la misma marca y todo, pues solo doy el modelo Moonshine, Add Pedal y lo agregamos y ya sale automáticamente. De últimas quiero el Super Bolt, que aquí está, Add Pedal y aquí está. Listo. Básicamente ya tenemos mis pedales. Quiero una Revert. Muchos de ustedes ya saben que ahora tengo mi nueva Revert, que es la Half Aim de TC Electronics. Entonces vamos a mirar TC Electronics. Aquí está. Y yo tengo la Half Aim. Aquí está Revert, Half Aim, Add Pedal. Y aquí está la Revert. La vamos a poner de últimas. Luego quiero poner mi Delay. No puedo poner el Flashback porque es demasiado grande. Entonces voy a poner mi DD7 de Boss, que es el DD7. Entonces vamos a ir a Boss, DD7. ¿Dónde está? Dios mío, Boss tiene hartos, ¿no? DD7 Digital Delay. Aquí está. Aquí está mi pedal. ¿Listo? Básicamente esa sería. Me queda acá un huequito para un pedal de estos grande o un mini pedal o dos mini pedales. Yo creo que lo más sabio es poner el afinador. Yo tengo un afinador TC Electronics. Lo hubiera puesto ahorita. TC Electronics. Y yo tengo el Polytune Mini. Es este. Add Pedal. Y aquí está. Y me queda yo creo que un pequeño espacio para otro. Yo creo que voy a poner mi EP Booster, que es de Exotic Effects. Entonces vamos a poner acá, Exotic Effects. EP Booster. EP Booster. Add Pedal. Aquí está prácticamente. Así es como sencillamente ustedes pueden planear su pedalera. Básicamente queda súper chévere y queda súper bien. Ahora, si quieren, digamos, voltear los pedales, digamos, este pedal yo no lo quiero acá. Si no lo quiero volteado, básicamente selecciono el pedal, doble clic, ¿sí? Y aquí está hacia la derecha, o sea que se voltea hacia la derecha, que se voltea a la izquierda o como si fuera al revés. Entonces yo lo voy a voltear hacia la derecha. Le pongo OK. Y prácticamente lo voltea hacia la derecha. Y este lo mismo. Este, digamos, un ejemplo, lo quiero hacia la izquierda. Entonces listo. OK. Y lo podemos colocar de esta manera, ¿sí? Obviamente, si a ustedes no les gusta, pues ustedes lo pueden colocar como quieran. Ahora, también esta es la medida de esta pedalera, pero la ventaja de Mountain Racks es que ustedes pueden decir, no, quiero dos centímetros más y que salga hasta acá para que estos quepan mejor. Obviamente también lo pueden hacer con Mountain Racks, con Pedaltrain no. Entonces, bueno, con Mountain Racks pueden hacer eso, pueden hacer lo que ustedes quieran con estos pedales y demás. ¿Listo? Voy a, digamos, hacer mi otra pedalera, que es la Classic Junior. Prácticamente la Classic Junior tengo los mismos pedales, solo que con la diferencia del Flashback. ¿Sí? Entonces voy a poner estos pedales aquí. Estos más o menos van aquí. ¿Cierto? Luego está mi Flashback por 4, que también es de TC Electronics. Flashback por 4, Add Pedal. Aquí está este monstruo, que es como enorme. ¿Cierto? Este lo voy a dejar derecho. Prácticamente más o menos queda algo así. ¿Sí? Queda un hueco acá enorme. Puedo poner este pedal. Puedo poner este. Pues yo tengo otros pedales de Overdrive. Pues de pronto puedo poner otro Overdrive. ¿Sí? Pero pues bueno, básicamente esto es lo que ustedes pueden, digamos, como armar. Esta es como la ventaja. ¿Sí? Y pues ya saben. O sea, pueden agregar los pedales que ustedes quieran. Incluso, como les digo, pueden decirle a Mountain Rock si lo quieren más grande, más chiquito o como quieran. Vamos a soñar con una y vamos a hacer una Classic 2. Que esta Classic 2 es la Vintage que yo tengo. Es la misma medida. Básicamente estos serían los Overdrives. Yo tengo un box de Watt. O vamos a colocar un pedal de volumen. En este caso vamos a colocar un Dunlop. Pero el grande. El Dunlop. Me encanta ese Dunlop. Ese Dunlop. Volumen. Tenemos este. Vamos a poner el Dunlop acá. Vamos a poner el EP Booster aquí arriba. Vamos a poner el afinador aquí. ¿Sí? Vamos a poner nuestro primer Overdrive. Yo creo que... No me va a caber así como quería. Bueno, yo creo que lo podemos colocar como por acá. Vamos a soñar con otro tipo de Delays y Reverts. Que son como las más famosas de ahorita. ¿Cierto? Vamos a soñar con Strymon. Básicamente. Entonces, Strymon. Vamos a colocar un Big Sky. Add Pedal. El Big Spy. Por lo general lo ponemos acá. Vamos a colocar un Timeline. Que el Timeline lo podemos colocar acá. Y este ya nos estorba acá. Yo creo que básicamente sí. Lo podemos dejar de esta manera. Este aquí. Este aquí. Y este aquí. Muchos dirán. Ay Sebastián. ¿Por qué no haces un Double Barrel? Que son los mismos. Entonces, pues, obviamente no lo voy a hacer. Pues, porque estos son los pedales que tengo acá. ¿Sí? Esto sí, pues, es soñando con esos pedales. Listo. Bien. Aquí tenemos esto. Y aquí vamos a poner sí o sí. Para varios efectos y más. Que es un H9. Que ese es de la marca Eventide. Vamos a colocar la E.E.E.E.B. Eventide. Aquí está. Y vamos a colocar el H9. Y el H9 iría aquí. ¿Qué otro pedal faltaría? Yo creo que faltaría como un compresor, ¿no? O una distorsión. Algunos, pues, no sé. Les encantaría las distorsiones. Entonces, podemos poner un Angry Charlie a JHS. La verdad, los Overdrives de JHS, no sé. Me parecen geniales. ¿Dónde está? Aquí está JHS. Vamos a colocar un Angry Charlie. A ver qué modelo de Angry Charlie nos sale. Bien. Nos sale este. Listo. Y yo creo que faltaría un compresor. Entonces, de compresor, bueno, ahí están los de Walrus Audio, Jackson Audio. Coloquemos un Exotic Effects. ¿Qué es este que está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ese compresor. Vamos a colocar este compresor. Entonces, una de las ventajas que yo creo que casi a mí no me gusta de las que son así en tablita, es esto mismo que acaba de pasar. Si yo pongo este pedal acá en la tablita, pues, va a estar medio pedal por fuera. Entonces, se puede despegar muy fácilmente. En cambio, este no. Pues, este tiene arriba y abajo. Pero, a mí me gusta la forma que te da Mountain Racks. Mountain Racks también te da una forma que si tú lo quieres así en tablita, lo puedes escoger. Pero si también lo quieres como todo esto relleno y acá hay unos huequitos donde puedas meter los cables y todo. Yo creo que esa es como mi opción. Si quieren saber más de estas pedaleras, vayan a mi canal. Que todas mis pedalboards son de Mountain Racks. Son muy buenas. Y ahí la pueden checar. Básicamente, estoy soñando con una pedalera. Overdrives, distorsión, reverb, buen delay. Acá tenemos un armonizador. Bueno, prácticamente de todo tenemos aquí. Si queremos hasta otros overdrives, delays, reverts, moduladores, trémolos, phasers. De todo lo que quieran está aquí. Un booster para la señal. Compresor, afinador, pedal de volumen. Prácticamente, bueno, lo que estamos haciendo aquí es como soñando. Pero el fin era que ustedes pueden colocar los pedales y pueden planear su pedalera antes de comprarla. Antes de comprar sus pedales. Antes de todo, prácticamente. Entonces, espero les haya servido este video. Lo único que me falta es cómo eliminar los pedales. Lo pueden hacer directamente desde aquí. Si yo quiero eliminar el Money Glory, X al Money Glory, X al Moon Shade. O también le puedo dar doble clic aquí y delete. ¿Listo? Pueden hacerlo como ustedes quieran. Me parece muy práctica, muy fácil de usar. Apenas ya la tengan, pues le toman un pantallazo. Hacenle como el screenshot. O bueno, le toman ahí una foto y ahí prácticamente quedó. ¿Listo? Esta es la idea de estos pedales. Así que ya saben, si quieren planearlo, vayan acá. Y si quieren sus bases de pedaleras, no olviden elegir Mountain Rags. Que estén muy bien y nos vemos en el próximo video. Y ya, básicamente así podemos hacer nuestra pedalboard en línea. Antes de comprar los pedales, la misma pedalera y demás. Espero les haya servido este video, les haya gustado. No olviden suscribirse a todas mis redes sociales. Suscríbanse a este canal, denle clic a la campanita para que les esté notificando cada vez que suba un nuevo video. Que yo sé que a ustedes les va a servir y les va a gustar. No olviden que en todos estos efectos hay mucho que aprender en este canal. Así que no olviden seguirme. Estoy dictando clases de guitarra. Las clases de guitarra también podemos ver muchas cosas de efectos. Así que si les interesa, háblenme en las redes sociales y ahí nos estamos viendo. Si quieren más videos como este, comenta, dale like y nos vemos en el próximo video. Que estén muy bien y chao. ¡Suscríbete al canal!